Hola, me presento. Soy Mario Padilla Martín, presidente de la Liga Profesional de Artes Marciales Más y en conjunción con la Global Voxing Federación de Emilio Betrán, estamos nombrando como director de Argentina a Fabrizio Alevaro. En el caso que me corresponde como presidente de Más, no solo le llevamos como competidor, sino ahora le damos un paso por toda la confianza que nos ha mostrado para que conjuntamente con la Global Voxing Federación y Más sea el director para toda Argentina de nuestra organización. Esto le va a suponer mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también le va a suponer un respaldo de organismos internacionales como es la Global Voxing Federación y de la Liga Más y sobre todo apoyo. Con esto lo que queremos a través de Fabrizio es que toda la gente de Artes Marciales y Deportes de Contacto de Argentina se pongan en contacto con Fabrizio y vean todo el trabajo que vamos a ir haciendo año tras año porque esto es un trabajo de fondo para que hagamos de Global Voxing Federación y demás de Argentina grandes eventos, grandes cursos, buenos deportistas, buenos artistas marciales para intentar que todo esto vaya siendo un poquito más global y más fuerte. Te doy la enhorabuena Fabrizio, sabes que tienes todo mi apoyo y de toda mi organización y también de Global Voxing Federación y nada, espero que este vídeo te sirva para que sepan todo el mundo desde espaldas lo que tienes. Así que nada, un saludo Fabrizio y a quien pueda convenir este vídeo. Gracias.